Música Hoy celebramos este gran día, donde por fin, déjate discriminar a nuestra lengua. Somos Chiapas de Corazón. Yo trabajo en Chiapas de Corazón. Trabajo por un Chiapa de corazón. El gran expediente apasionado de los pueblos indígenas, pluriculturalidad y preservación de la identidad y bienestar. Con nuestra música, con nuestras danzas, tradiciones y sobre todo nuestra lengua, abrazamos a nuestra patria y hondeamos la bandera de la paz. La comunidad de Xochitlón, mujeres y hombres unidos en comunión, entrelazados, le están demostrando a los pueblos indígenas y a la sociedad mundial que la mujer y el hombre, el hombre y la mujer, sí pueden tener una sana convivencia social y una armoniosa manera de relacionarse entre sí. La comunidad de Xochitlón, mujeres y hombres unidos en comunión, Este es el segundo, la segunda asamblea, el segundo acuerdo que se presenció aquí en Majoval. Quiero explicarle rápido, señor gobernador, que las autoridades de la comunidad de Majoval se dieron cuenta que las hermanas y los hermanos de Xochitlón se habían organizado y las autoridades entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, tomaron la decisión mediante la asamblea. El agua es sinónimo de vida y estar en hermandad, así como estamos hoy en el pueblo de Chanal, eso es la esperanza, eso es el bienestar y eso es la justicia social. Hemos tocado puerta y nos han escuchado para que fuera posible este sueño de tener agua para 10 mil personas en la cabecera municipal de este bello municipio. Pero sí, todos nuestros hermanos indígenas nos tomamos de la mano, se logran muchas cosas. ¡Gracias! Este gobierno es aviado de los pueblos originarios de Chiapas y de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor gobernador! ¡Gracias! ¡Gracias!